Hola, muy buenas a todos, bienvenido de nuevo a este canal, yo soy RobiBlogs Y ahí, por lo que veo, está Kiku, el gato de la suerte Y que bien le va a venir esa suerte al día de hoy Porque estamos en un juego de RNG y de armas Las dos mejores cosas que tiene Roblox para ofrecer Es un juego en el cual hay que tocar roll Y obtener armas para ir a Dungeons Y derrotar a los enemigos de esos Dungeons Vamos a probar sin armas primero Vamos a entrar así con las manos hacia arriba Como yo, yo, yo pobrecito ¡No! No pudimos derrotar al Dungeons 1 Vamos a hacer nuestros primeros rolls Quiero ver el primer roll de cada uno A ver Roll Ok, uno en dos, bien Otro roll Ya le tocó un uno en dos ¿Hay autorroll? ¡Oh, hay autorroll! Vamos a hacer algunos cuantos roles aquí Bien ¿Basta? ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Basta? 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 O sea, no lo paré porque tuviera mejores armas Sino que... ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! Vamos a probar el Dungeons de nuevo ¡Gastia no se puede jugar de a dos! ¡Toma Goblin! ¡Toma! ¡Toma Goblin! No me gusta cómo se maneja Ahí está ¡Toma Goblin! ¡Toma! ¿Está duro el Goblin? ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡No lo pude matar! Ok, estas armas aún no son suficientes para el Goblin Veamos, tenemos pociones ¿Esta poción de qué es? Ah, velocidad de roll Y velocidad... Y suerte de roll Me voy a consumir una de suerte Una de velocidad Vamos a hacer unos cuantos autorrolles más Ok, aquí Kiko le tocó una en... ¿1200? Estoy seguro que... Debe ser un error ¡Oh, por Dios! ¡Qué porquerías de armas me están tocando! Bueno, mientras sigue el autorroll Vamos a ver qué es esto A ver, un Blacksmith ¡Oh! Se pueden grafitear cosas Como el diente del diablo Se puede grafitear con una Twin Blade Una Spike Blade Y una Wooden Blade Pero primero tengo que destruir el Dungeon 1 Para tener acceso al diente del diablo Bien ¡Ah! Le tocó otra arma Lo vi, lo vi, lo vi Se cree que no lo vi Pero lo vi Le tocó otra arma Tocó otra arma buena ¿Cuál será la que muestra, no? ¿De qué dificulta ser esa arma? ¿Hay un fast roll? ¿A los 1000 rolls? A ver, hay una sección de PvP Por ejemplo A ver ¡Oh! Me tocó un arma más o menos Esperen un segundo Una en 750 ¿Se ve linda? Ok Estamos empezando a cocinar de a poco Quería ver esto del PvP ¿Cómo funciona? Yo pongo Fight ¡Ah! Y viene el personaje de esa persona Claro, con las armas de esa persona Y te destruye Ok ¡Ajá! Y te hice el historial de defensas Está bueno el juego Está interesante ¡Ah! Y rankeo Perdí ranking Ahora soy menos que bronce ¡Wow! Ok Probamos así como estamos Ustedes tienen mejores armas Vamos a ver si podemos matar al goblin Bien Goblin Tanto tiempo Bien Destruido Perfecto Segunda parte del dungeon Destruido el goblin Dos goblins Mis habilidades superiores de juego Me dan una ventaja sobre Kiku Bien Otro goblin destruido Vamos por la mitad del dungeon ¿Eh? Tomen Lo bueno es que sigo roleando Mientras peleo O sea Existe la chance De que me vuelva más fuerte aún Toma Me tocó una espada mejor La he visto Una en 75 Girar en círculo Ayuda un montón Acá hay más goblin Por favor Hago daño en área Eso está genial El jefe El jefe El jefe goblin El boss goblin No sé si tengo la fuerza para el boss goblin Tengo las ganas No sé si la fuerza Ay lo logré Ajajá Ahora puedo craftear la reliquia ¿Y Kiku? ¿Kiku pudo? Supongo que sí Eso supongo que es un sí Genial Ahora que Destruimos el primer dungeon Podemos venir Al herrero Y craftear esto Se equipa ¿No? No sé Ah equipar Lo tengo que equipar Ahí está Ahí aparece abajo Más uno de lag Pociones Más velocidad de roll Y vamos a agarrar Unas pociones Por aquí Uh me tocó la espada de Kiku La de A ver A ver a ver a ver Una en 100 Necesitamos más suertes Más suertes Más rolls Más gambling Las espadas te dan vida también Es un machete De cocina esto ¿Qué es? ¿Esa espada? Es otra espada rara ¿No Kiku? Sí Seguro que sí Yo también me metí A jugar un juego de suerte Con el gato suertudo Bueno Para aumentar la suerte Vamos a probar el dungeon 2 No creo que me alcance No creo que me alcance el daño Pero antes de estar roleando Sin hacer nada Podemos matar Algunos goblins Eh, 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 eh Me tocó una buena Me tocó una buena Me tocó esa espada Que tenía Kiku Pero no la mejor La otra Ok, 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 ok Ah, Dios mío Ah, me morí Aprochemos que Kiku Sigue en el dungeon ¿O no? No pudieron pasarlo Supongo Está difícil Bien Me tocó una En 666 ¿Cuál es? Esta de aquí, ¿no? Y me tocó ¡Uy! Me tocó la de Kiku Kiku Me tocó tu espada Mira Estoy poderoso ahora ¡Uy! Una en 800 ¡Qué linda! O sea, no es increíblemente buena Pero es una linda espada ¡Uh! Aquí hay uno de PvP Que le puedo llegar a ganar Bien Ok Esto es PvP Contra gente Extremadamente mala Porque tiene 80 de ranking Ni siquiera tienen espada O todos no tienen espada Quiero ver que me dan Al PvPer Bien ¿Quién más? ¡Toma! Ven, bro No te voy a hacer nada Nada bueno ¡Ja! Aquí está el jefe final Dos golpes Ok Al derrotar a ese Estoy de nuevo en 1000 Pero no me dio nada más que ranking Y todos estos están Mamadísimos 22.000 Imposible Ahora voy a probar con uno de 22.000 No lo veo, ¿eh? Claro No puedo ni pasar la primera ronda Mmm Hay un código A ver Esperen Podemos reclamar un código Update Uno Con U mayúscula ¡Oh! Me tocó otra de estas ¡Uh, uh, 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 uh! A ver Vamos a reclamar ese código ¿Dónde se reclama? Vamos a ver qué nos da Update Uno ¿Qué me dio? Ah Una poción de velocidad de rol Ok Voy a consumirla ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! Es una linda poción ¿Ustedes esperen reclamarla, Kiku? Actívenla Porque rolea mucho más rápido Tú, 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 tú Hace Estamos a la mitad Casi a la mitad de 1.000 rolls Me gustaría probar el Fast Roll Y terminar aunque sea el Dungeon 2 hoy ¡Me tocó una espadadota, Kiku! ¡Una en 5.000! Bien Ahí di los likes Y me uní al grupo Y en teoría tenemos Un poco más de suerte aquí dentro Genial Voy a testear pasar el Dungeon Oh, por Dios Que bien se ve este tipo Vamos a ver qué tal el Dungeon Con estas nuevas espadas Adentro Hola Goblin Trock Pinta bien Pinta muy bien ¡Toma! ¡Toma! El famosito giro de costado Siempre funciona Voy a tener el jefe Ok ¡Eso! Desbloqueamos el Dungeon 3 Y ahora podemos craftear Odisea Que nos da 1 de suerte Y 25 de velocidad De Roll O sea que es mejor que El Tiente del Diablo Me gusta, me gusta, me gusta Me voy a meter aquí ¡No! ¡What! ¡What! ¡Quieto! ¡Quieto, Kiku! ¡Quieto! ¡No! ¡1 en 20.000, Kiku! ¡No! ¡No, Kiku! ¡Gato suertudo! ¿Puedes caerlo, bro? Uno los invita a los videos Y lo dejan atrás Lo dejan atrás con su suerte ridícula ¡Qué feliz! Estoy por ti, Kiku ¡Qué feliz! Ok El siguiente crafteo pide espadas raras, raras O sea, piden la 1 en 10.000 que le tocó a Kiku Y piden esta, la Hollow Blade De la cual solo tengo 2 Y hablando de espadas Voy a mostrar las espadas que me tocaron Bien, estas son todas las espadas que me tocaron No puedo equiparlas para mostrárselas Pero les voy a decir cuáles fueron mis favoritas La verde esta Y esta que parece una paleta con un agujero Espero que les haya gustado Si es así, no se olviden de activar la campanita No se olviden de dejar su like Y el día de hoy, lamentablemente, ganó Kiku A mí no me afecta ni un poco La pregunta del día de hoy es ¿Cuál fue su espada favorita? Déjenme la respuesta Ahí tiene la campanita Dejen su like Y nos vemos la próxima ¡Bye, bye!